Hola, hola mi gente bella del canal. Bienvenidos otra vez. Vamos a estar hablando hoy de fragancias irresistibles, fragancias sumamente magnéticas para el verano. Yo digo que son bastante cómodas de llevar, el aroma te invita a eso, a sol, a veraneo, playa, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Quiero también, antes de comenzar con este top 5, decirles que si tienen algo que recomendar, relativo, claro está, a este tema, me lo dejen aquí debajo en los comentarios. Me encanta recibir recomendaciones de ustedes y gracias a varias he llegado a conocer fragancias realmente geniales, estupendas, así que muchas gracias por eso. Vamos a empezar de medida. Primero orden, tengo aquí la fragancia número 1. Bueno, es sin orden de preferencia, chicas, esta es muy reciente de lanzamiento, es del 2018, o sea, del presente año, este Prada corresponde a su línea Candy, pero en este caso se llama Candy Sugar Pop. Y me sorprende bastante, no tengo perfume aplicado hoy, voy a aprovechar para ponerme este. Me lo echan los ojos, sí, sí, tienes razón. Bueno, esta fragancia les voy a contar primero cuáles son las notas y luego la historia detrás de este frasquito. Me inclino mucho a esta marca en cuanto a fragancia se refiere porque ofrece cosas que van normalmente en dirección a lo que a mí me gusta. Entonces yo dije Candy, otra vez, dulce. No, cuando me la probé en la tienda, dije, pero esto es diferente, esto se siente como más floral que avainillado o afrutado. Nada, dije, bueno, voy a dar una vuelta con él y en principio, de primera impresión, a mí no me gustó, la verdad. No me pareció una fragancia tipo como las que yo busco, pero con el paso del tiempo, minuto tras minuto, me fui dando cuenta de que es una fragancia muy suave, eso sí, su estela es corta, no es una fragancia que llega y te llevas por delante, arrasas, no, es una, vamos a decir, una esencia muy suave, es floral, de muy de fondo se siente algo dulce, pero no es empalagosa, no es nada de decir similar al Prada Candy tradicional que es bastante dulcito, acaramelado, no. Este lleva el dulce sí, pero muy de fondo. El frasco, ya lo vimos, es impresionantemente atractivo, algo diferente, sin tanto rosa, sino que tenemos aquí un azul, amarillo, pastel, o sea, muy bien y no es solamente hablar del frasco, sino de la fragancia y como les digo, es diferente y su permanencia no es tan prolongada, por lo cual a mí me parece un perfume para verano, porque no me gusta utilizar nada demasiado fuerte, rimbombante durante esta época tan cálida, en la cual nos queremos sentir frescas o frescos. Vamos a continuar con la número 2 y estamos hablando aquí de un eau de toilette, la anterior es eau de parfum y pertenece a Juicy Couture. Señores, esto de Juicy Couture, me he dado cuenta que estas fragancias tienen la misma esencia muy, muy de fondo. Yo no sé si es el toque de sándalo, de almizcle, vamos a ver de cerca el packaging y a conocer las notas rápidamente. Rara Rouge contiene entre sus notas de salida, mandarina, ciruela, piña, con otras corazón, lirio de los valles, jazmín, zambac y peonía, también de fondo, vainilla, hay miscle y el sándalo están entre sus componentes. Como vimos, contiene ciruela, contiene piña, contiene frutas de salida, pero esto es exclusivamente Juicy Couture por la esencia. Cuando no hueles, te acuerdas del Juicy Couture Gold, te acuerdas del Juicy Couture tradicional. Esto es fantástico y muy veraniego, diría yo, que yo emplearía esta fragancia solamente durante estos meses de calor, porque como digo, en invierno, esto no pega. Esto en invierno se sale. Quedó viva la tapa, no se preocupen, está aquí intacta. Ya hicimos esa prueba también de que la tapa es a prueba de golpe. Y nada, chicas, les decía, es una fragancia que yo no utilizaría, no llevaría en invierno y tampoco en otoño, porque la considero muy frutal, demasiado fresca. Las palabras con las que yo definiría esta fragancia son jovial, fresca, es frutal, muy suave, digamos, y es dulce, es dulce. Así que si no te gustan los aromas dulces, mejor pasa de ella, porque es dulce, más al ser suave, no empalaga. Eso es lo que más me gusta de ella. En tercer orden tenemos un perfume muy femenino y muy cautivador. Yo diría que esta fragancia es magnética, muy potente, y estamos hablando de, miren esto, estileto, Carolina Herrera Good Girl. Esto me fue recomendado por una de ustedes y esperé un tiempo prudente y dije, me lo voy a llevar. Compré, como ven, este es el frasco de 30 mililitros, no me gusta lanzarme, con fragancias que son nuevas relativamente para mí. Este perfume fue lanzado en el 2016. Si no me equivoco, lo dejaré aquí debajo si cometí un error. Y nada, vamos a conocer sus notas. Contiene entre sus notas de salida almendra, café, bergamota y limón. Notas corazón de jazmín zambac, rosa de bulgaria y flor de azahar del naranjo. Y de fondo, una combinación impresionante de abatón, cacao, canela, vainilla, cedro, madera, ambas... Bueno, este es un perfume de una mujer o una chica que sabe lo que quiere. Tú debes tener una personalidad muy clara, ser muy determinante para llevar una fragancia así. Esto me recuerda un poco, no en el aroma, sino en el tipo de esencia, porque de fondo yo diría que me parece que tiene mucha madera especial. Esta fragancia es para mujeres que se atreven a llevar algo diferente, porque no considero es un aroma ordinario. No lo vas a encontrar en cualquier tienda. Yo creo que Dukes habrá pocos. Esta fragancia me parece muy única, muy particular. Y qué decir de este frasco, señores, que es solamente ahí en tu tocador ya marca, ¿no? Marca un antes y un después. Bueno, yo diría que es una fragancia, se siente muy sobria, no es tan juvenil. Yo diría ya para una mujer con cierto grado de madurez, de propiedad. Como digo, es una persona que está muy clara de lo que es, está muy definida y me parece excelente para el verano, pero yo lo utilizaría para la noche porque ya es otro tipo de aroma. Es magnético, como digo, es seductor. Yo lo definiría, entre todos los que voy a sacar aquí, como el más sexy de estos perfumes. El número cuatro vendría siendo esta belleza de Hermes, de la casa Hermes o Hermes. Es el Tuigi. Y este perfume yo lo comparto con mi hija. A ambas nos gusta. Y a ella le gusta más que a mí, pero yo considero es una fragancia de verano. Y aquí pueden ver el packaging. Y sus notas son realmente muy sencillas, muy simples de mencionar, porque son tres. Tenemos de salida jengibre, corazón, nardo, o sea, tenemos algo floral. Y al final tenemos el sándalo, lo que le da un toque también muy oriental. Normalmente, pues, yo la llevo durante el día. Es de todos el que mejor se asienta en la piel. No tiene tampoco una gran permanencia. Esto no dura todo el día. Yo pienso que el tester de la tienda, por supuesto, siempre te van a hacer un tester más potente de cada fragancia. No se dejen engañar, porque cuando compras ya el perfume en sí, es bastante suave de permanencia, digamos. Se aprecia el aroma, pero no dura todo el día. Por eso yo también lo he incluido en esta lista, porque pienso que son perfumes que se llevan bastante ligeramente en el cuerpo, en tu piel durante temporadas así tan cálidas. Entonces, sí, sí que se pueden no usar, porque no vas a marear, no te va a dar dolor de cabeza, no vas a salir con jaqueca, camilla, pitocin, forceps, ya saben. En el último lugar, ya para completar este top 5 de fragancias irresistibles, esta también es relativamente reciente. Se trata del Dolce Gabbana Garden y vamos a ver qué contiene este frasquito tan precioso. Este es un verdadero representante de lo que es el verano, piña colada, un coctelito afuera en la piscina, perfecto. Es un perfume que, si en realidad no te gustan los aromas tan frescos a coco, quiero decir, es mejor obviarlo. Se llama Garden Jardín, pero yo no sé qué estaban pensando cuando pusieron el nombre, ¿no? Señores, esto no tiene nada que ver con un jardín, nada que ver. Para mí, esto es playa, esto es un momento bajo el sol, refrescarte con un coctel en las manos, pero no, nada cerca de un jardín, así que no sé. Pero nada, el frasco está de muerte lenta, hay que hacerle casi un minuto de silencio a los frascos así porque en realidad son muy atractivos, a la vista, nosotras caemos inmediatamente, en las que somos packaging junkies, ustedes saben a lo que me refiero, se hace un poquito empalagoso en verano para las que no están siempre tolerando los aromas dulces. Así que mucho ojo, mis amores, al elegir este perfume a ciegas, no se lleven del cuento, traten de probarlo en la tienda o de que les manden una muestra si es posible porque siempre resulta un poco chocante la química que tenga el perfume con el pH de nuestra piel. No siempre va a ser el mismo efecto. A mí me gusta el efecto que tiene con mi piel, pero quizás a ti no te guste con la tuya. Entonces, ese es un consejito y nada, esto es todo por hoy. Si les gustan los perfumes, si son amantes, adictos, adictas a los perfumes, suscríbete a este canal. Cada mes vamos a tener un video sobre fragancias, así que nada, espero que les guste esta idea. Aquí debajo también les voy a pedir que me recomienden sus fragancias favoritas para esta época tan linda. Nos vemos en el siguiente, si Dios quiere. No sé en qué estaban pensando cuando nombraron este perfume porque el garden es jardín.